De lo mejor Todos los sábados a las 20, escuchá Mundo Ecléctico Un lugar donde se fomenta el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad como vía de progreso de las personas Sé protagonista también de Todos por el Lupus para compartir las vivencias de las personas con lupus para favorecer el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de aquellos que la padezcan Porque entre todos podemos sanar el lupus desde el alma Idea y creación María del Carmen Benéndez A través de comunidad MCN Brokers Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas Mundo en Mundo Ecléctico Sábado, 20 horas por rvdradio.com ¿Quién cuantó? Chaykoski Chaykoski, no lo voy a ni anotar ¡Qué bueno! Dale Ahora arrancamos Si, espera Si Así lo escuchás Así lo escuchamos, te presentas ¿No? ¿Te faltaron un minuto? Si ¿El nombre? O bueno Toma el aire O bueno, escuchás Hola, bienvenidos Mundo Ecléctico Otro sábado más ¿Sabés que no te escucho? Quiero la música también aquí en el estudio ¿Cómo andás Sebastián? Tenemos nuevo operador Sebastián Chaykoski, nada más y nada menos A todos los oyentes del Mundo Ecléctico Estuve mandándoles saludos al Conejo Está trabajando hoy todos los sábados en otro lugar Por eso él no está hoy acá en vivo más con nosotros Y tenemos nuevo operador en el 2015 Sebastián Chaykoski Estamos acá en vivo en rvdradio.com Barra TV Nos pueden escuchar y ver en vivo Y aparte Pueden llamar a nuestro teléfono fijo 3968 4368 Hoy El tema de hoy Es bajar los decibeles Bajen un cambio Y todo esto se me ocurrió ayer De tantos informes Que vos sabías Sebastián Que existe el Día Internacional del Sueño Ayer 13 de Marzo No sabía que se conmemoraba esa fecha Que había un día especial para eso Para el Día del Sueño Y la realidad es que Escuchando al médico Los informes que decía Lo mal que dormimos Lo poco que dormimos Los nenes Es verdad Los nenes tienen que dormir 10 horas Muchos nenes que se quedan mirando la tele Y jugando los jueguitos Y no llegan a dormir 10 horas Los adolescentes 8 horas Uno adolescente Se queda con el whatsapp Chateando hasta cualquier hora Y bueno Les traigo unas propuestas Porque Hay muchas Acciones O Actividades En las que uno puede Combatir de así Digamos El estrés Hay mucho estrés Infantil ¿No? Hoy por hoy ¿Quién se imaginaría Que uno va al médico Con 8 o 10 anitos Y que el médico Te diga Tienes tres O sea Antes eso era como Por ahí no estaba diagnosticado Pero Hay cada vez más casos ¿Por qué? Por la Multimotivación Por así decirlo ¿No? Este El médico ayer decía ¿No? El dormitorio Debería ser un dormitorio Como el que era Cuando íbamos a ver A nuestros abuelos Para dormir La cama Una mesita de luz Una silla Resulta que en el cuarto ¿Qué tenemos? De todo Televisor Computadora Tablet Teléfono celular Que en vez de dormir Con el teléfono celular Apagado Lo dejamos encendido Por miedo que Se apague la batería Y así suben Y así suben el alarma Bueno Chicos La propuesta de hoy Es que hagan yoga Hay muchos que dicen Uy yoga Yo hago deporte Sí Pero a veces Uno hace demasiado deporte Por ahí como yo Que el año pasado Entrené demasiado Y Te sobrecargas Y el efecto es Totalmente contrario Te Te estresas más El día no te alcanza Empiezas a tener Más actividades Porque Te 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 aceleras más Vivís más acelerado Y de por sí Tenemos más Compromisos Con el que cumplir Y el día Tiene Tantas horas De las cuales Tenemos que estar Despiertos Entonces Cada vez Uno se acuesta más tarde Bueno Y así empieza El círculo vicioso Así que En yoga Muchos de nosotros Nos encontramos Pensando en el futuro Y preocupándonos Demasiados por cosas Que más de la mitad De las veces Nunca ocurren No sé si No sé si les pasa Vieron que por ahí Te preocupas Y al fin y al cabo Por ahí te mataste En llegar en un lugar Que el otro Y la persona Con la que te tenías Que encontrar Canceló O se suspendió El examen Que tenías que rendir Que se te juntaban Con dos fechas más Bueno A veces Esas cosas Por las que nos preocupamos Que tenemos muchas cosas A la vez Nunca ocurren Llenamos la vida Con pensamientos Pesimistas Por ahí En ese tema Y Eso es lo que hace Que estemos estresados Por un futuro incierto Y nos sentimos Tristes y solitarios Bueno Eso de sentirse Tristes y solitarios Por ahí Muchos no se dan cuenta Pero para vivir Una vida sumamente Estresante Y enfocados En el futuro Se nos olvida vivir Y disfrutar Del presente Que realmente Es todo lo que tenemos En este preciso instante Tenemos 10 razones Para practicar Yoga Pero de esas 10 razones Piensen ¿Cuál sería? ¿No? ¿Por qué? La postura La relajación La meditación ¿Cuáles? ¿No? Serían las 10 razones Yo hoy les voy a nombrar Las 10 más importantes Incluso el que está mirando Por camarita Tenemos las 5 posturas Que les voy a subir la foto Y si no se pueden meter En www.mundoeclecticoradio.blogspot.com.ar Y así Ver las 5 posturas Que les voy a enseñar Que son muy fáciles Y después Bueno Hay muchos lugares Donde se hacen yoga Que les voy a ir contando En el siguiente de los sábados Pero hay muchas cosas Para hoy Muchas Importantes Para uno Y menos para otro Pero en realidad Que todas ayudan A sentirnos mejor Y a pasar un poquito Más livianos Este Este sábado Que bueno Es un marzo Un poco atípico Porque Bueno Seguimos con el calor De enero Y bueno Nada Este Tenemos ahí Una musiquita Muy linda Que nos tiene preparada Sebastián Para ir entrando en ambiente Relajándonos Haciendo El OM ¿Quién sabe hacer el OM? Y bueno Los dejo con un tema Ya arrancamos Mundo Ecléctico Estamos hoy en vivo hasta las 21 Acuérdense www.rdradio.com.ar Bienvenidos a todos A los que me conocen A los que no me conocen Un gusto hasta las 21 Será María del Carmen ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué se cuenta? Todo genial Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo se va? ¿Bien y vos? Todo bien Hablé continuidad Y me di cuenta Para después Da igual O sea Sebastián Son cosas Si, si querés Ya está Y salimos Bueno, vamos Un poquito a poco Entendiendo Bueno, acá estamos Volvemos Están un poco más relajados Con la intro Que estuvimos comentando Acerca de que hoy Vamos a hablar De bajar el estrés Y tenemos en vivo En unos minutitos Yo les conté La semana pasada Que íbamos a tener Nuestro bloque de astrología ¿No? Y de vez en cuando Va a un astróloga amiga Que le encanta El tema también social Y el enfoque Digamos De todo lo que está pasando A nivel social Y por eso Hoy traemos la propuesta ¿No? De las 10 Razones Por las cuales El yoga Es muy No solamente Para prevenir el estrés Sino un montón De razones Para que Para practicarlo Te van a hacer Sentir mucho mejor Y tener una vida Más saludable Dice El viaje Hacia el mundo del yoga Es además de excitante Inmensamente agradecido Los efectos De su práctica regular Son intensos Y maravillosos Normalmente Se notan efectos positivos Muy deprisa Lo primero Es que se mejora La flexibilidad En el tono muscular Y en el estado físico En general A medida que se profundiza La práctica regular Se experimentan Otros beneficios Más sorprendentes Y vamos con el punto Número 1 El yoga Ayuda a mantener A recuperar Y aumentar La salud física ¿Qué significa esto? Dice El yoga es un ameno Sistema antiestrés Mediante la relajación Las posturas La respiración La meditación Y la dieta adecuada El yoga disminuye Efectivamente el estrés Baja la tensión Y la ansiedad Mejora también El sistema inmunitario Evitando enfermedades Y si Y si Ya se está enfermo Facilitando la recuperación Recientes investigaciones Demuestran Que el yoga Es muy eficaz Frente a casos De hipertensión Diabetes Problemas respiratorios Como el asma Problemas para conciliar El sueño Dolores crónicos De cabeza y de espalda El yoga puede mejorar Las funciones cardiovasculares La digestión La visión E incluso proporcionar Cierto control Sobre el dolor Dice Ayer Esto es lo que les contaba ¿No? Ayer que fue el día del sueño Miren todas las cosas En las cuales Nos beneficia el yoga Facilitando Todas esas Relajación a nivel Muscular Hipertensión Diabetes Respiración Bueno Para bajar un poco Todo eso Y para saber Que hay gente Que no No puede Desconectar Y para la gente Que no puede Desconectar Con el Estrés del universo Cósmico Tenemos en línea A Trinidad Molinos Que ella Es experta En astrología Y nos va a dar Un montón de tips Hola Trinidad ¿Me escuchás? Hola María Alcández ¿Cómo estás? Bienvenido a un Ecléctico Trini Muchas gracias Bueno Sabemos que estás Ocupadita Pero valoramos mucho Que nos atiendas En vivo Y nosotros Hoy El tema de hoy Justamente Acabamos de decir El primer punto Por el cual El yoga Ayuda A bajar el estrés Y justamente Que mejor Que vos también Yo digo La gente que no se No se da cuenta De que le viene el estrés También las cosas externas Que nos influyen ¿No es cierto? Así que contanos un poco Cómo 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 Tu análisis Para los que lo queremos Entender de otra manera Bueno En este caso Lo que vos introducís Con el tema del yoga Es muy importante Para estar En el que Para estar centrado Porque estamos Siendo movilizados Por planetas Transpersonales Que están Que están Transformando A la sociedad Y al individuo También Este es un momento Que en el futuro Se va a ver Como un hito crítico Revolucionario Caótico Convulsionante Pero también De reordenamiento Este Han pasado Momentos similares Eso no es nuevo Han pasado Momentos similares Con El tema de Gandhi Mandela Luther King Y hasta El mismísimo Jesucristo La última cuadratura Partil Exacta De 90 grados Entre Urano Y Ritón Va a suceder En marzo Ahora Del 2015 Es la última Cuadratura Partil Si bien Ha estado Hasta el 2020 La cuadratura Presente Los planetas Se alejan Y vuelven A ponerse Partiles O sea A 90 grados Haciendo Cuadratura Un aspecto ¿Por qué Tomamos este tema Que los astrólogos Están Mencionando Todo el tiempo? Porque esto Es una altura Que aprovechaba También Desde el punto De vista Individual Porque Además Es inexorable En el sentido Del concierto Colectivo Y con respecto A lo social Los planetas Transpersonales En este caso Estamos hablando De Urano Y Plutón Únicamente Son los que Dicen Movistos Colectivos Mundiales Y Generacionales ¿No es cierto? Pero así también Dirigen La vida De los individuos Y esto Trae Mucho Nogiosismo Porque Estamos Frente A cosas Nuevas Y a Al definir De antiguas Estructuras ¿Me estás Escuchando María? Yo te estoy Escuchando Muy atentamente Y se te Escucha Perfecto Muy bien En los años 60 Hubo una Conjunción De Urano Y Plutón Es un aspecto Tenso También No es una Juega Estructura Pero es también Un aspecto Tenso Y presentó Por ejemplo A paradigmas De revolucionarios Pacíficos Como Mandela Luther King Y la sociedad Americana Por ejemplo Se rebeló Contra La guerra De Vietnam En el famoso Mayo De 68 Francés ¿No? Si Son Movimientos Pacíficos Pero revolucionarios Altamente Revolucionarios Y Contrató A prisión La liberación De las opresiones En general Y también Desde Desde lo individual Urano Incluso En general Como decía antes Este Este tema De detención De nerviosismo De 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 Posibilita El cambio Pero Porque Urano Trae el cambio Lo nuevo Lo espontáneo Es iluminador Es el El gran despertar De la conciencia Y es Es el que nos va A la visión De la realidad ¿No es cierto? Sí A nuestra mente A nuestro ser En definitiva Pero si somos Atajados En formas Rígidas Porque siempre Nos gusta Cambiar ¿No? No podemos Tuir con el cambio Aunque Con Plutón En Capricornio Desde hace Unos años Estas formas Que no nos sirven Aquí los Ángeles Y obsoletas Están En transformación Están Cayéndose Como Como se notará En la historia Urano En Aries Por la altura Plutón En Capricornio Y aparte Esto está Incrementado En estos días Porque el 11 Y el 12 Se puso Una conjunción De Urano En Aries Y eso Impulsa Mucho más Esta energía Entonces Hay una cierta Hay un cierto Un cierta Necesidad Necesidad Como que Nos sentimos Dominados Prácticamente A la necesidad De avanzar En la vida Y un poco Próximo Que vos no lo creas Nerviosismo ¿No? Porque En fin Al ser humano Le gusta Hasta el cambio De pasión Quizás Que llega la primavera Y nos ponemos Alérgicos Y nos ponemos Alérgicos No nos gusta Agacharnos A lo nuevo Y en ese sentido No solo Desde lo físico Sino desde lo De lo mental Y emocional Estamos todos Caldeados Con los ánimos Caldeados Hay problemas De tráfico Hay problemas De lo otro Pueden ser violentas También algunas cosas En esta semana ¿No? Sí Especialmente Pero ahora Tenemos la posibilidad De ver Los obstáculos Que hace un tiempo Venimos procesando O más bien sintiendo Ahora estamos Motivados Y estamos en actividad Estamos en actividad Pero también Está el ego Y está cúpido En el ego Que hace que el individuo También se da Se marquen mal Las individualidades A veces Y las luchas ¿No? Las luchas Por 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 En fin Hay que un trabajo Para el yo Ante 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 Estas Ante Estas Energías Ya que vos Estabas Haciendo Incapié En esta En esta En esta cuestión Ahora El impulso Del cambio Es tan fuerte Que Va a ser imposible No cambiar Porque Esto ya es Directamente Colectivo Y en este sentido La La astrología Nos ayuda A A Conspirar Conspirar Significa Respirar Con ¿No? Si A favor De una Energía De cambio Reinante Y De encontrar Una nueva Forma Nueva Ser Este De cualquier Manera Este tránsito Nos está Obligando A hacerlo Y nos va Proporcionar La energía Necesaria Para eso Pero si Estamos Siendo Conscientes De esta Propuesta Y de esta Energía Que hay Y nos damos Cuenta Entonces Mucho Mejor ¿No? Mucho Mejor Estando Centrado Por eso Está Muy Bueno Que Esta Yuga Desde El Yuga Desde La Meditación Desde Todo Lo Que Es Introspectivo ¿No? Porque Realmente El cambio El cambio El cambio ¿No? ¿No? Justamente En proporción A lo que vos Estás Diciendo Los dos Puntos Que le siguen A lo que Iba A comentar El yoga Pone En forma Y aumenta La energía Y después También el yoga Proporciona El equilibrio Mental O sea Justo Eran Los dos Puntos Que venía A comentar Si vos Tardabas Un poquito Más En salir Al aire Pero justo Fue Perfecto Tu análisis Porque Hay Más Puntos En los que Porque el yoga Es importante Pero Los más Importantes Son los que Tienen que ver Con los que Todos vos Explicaste Que son Coinciden justo Con el nivel De importancia Que con lo que Estoy comentando Yo Forma Y aumentar Energía Y el equilibrio Mental Exactamente Exactamente Fue Seguramente Redondo Porque estas Cosas Estas Cosas Aunque Cuando lo crean La mente Estaba en contacto Y vos Sabés Que Y vos Sabés Que es Es milagroso Es maravilloso Y es Parece Mecilla ¿No? Si Bueno Trinidad La verdad Es que Lo has Explicado De una manera Que yo creo Que todos Sean Expertos En astrología O no Han entendido Muy bien Tu análisis Así que Te quiero Agradecer Muy Especialmente Que nos Hayas Impartido Esta información Que bueno Después La editaremos También Y te la Compartiremos Y Ya sabés Que acá Siempre tenés Un lugar Con nosotros Para 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 Colaborar Con tu granito De arena Y Hacernos ver Los que no nos damos cuenta Que es lo que está sucediendo A nuestro alrededor De una forma Muy sana Y positiva Bueno Muchísimas gracias Por Así que bueno Lo que quieras decir Si Si vos querés Que Yo sé que vos sos muy Este Con el tema De tus datos Y todo Pero Si Estamos diciendo Que está hablando al aire El astrólogo Trinidad Molinos Si querés Que demos Tus contactos Lo damos Y si no Otro sábado Volvés a salir También Y haces otro análisis Como vos quieras Si Me gustaría Seguir Seguir con Algún otro análisis Y en todo caso En algún dato En definitiva Esto es más bien Para Para ayudar Y para participar Y Y bueno Y quien sabe En algún momento Este Te paso los datos Bueno Trinidad Te agradezco Y Eso también La gente Cuando te escuche Porque Que sepan Que Trinidad Sale de manera Totalmente Desinteresada Que ella ama La astrología Y lo que ama Es ayudar a la gente A cada individuo Y a la sociedad En su totalidad Así que Te mando un abrazo fuerte Y seguí ahí Con tu Estás en una camioneta Haciendo cosas personales Así que seguí con tu mudanza Trinidad Que te salga todo espectacular Muchas gracias Y que tengas un buen fin de semana Lo mismo para vos Que ustedes Dale Mil gracias Mil gracias para vos Chau chau Besito Bueno Esto ha sido en vivo Trinidad A Molinos Una genia Lo que les contaba Que Trini Es totalmente Así Abierta Le encanta Impartir su conocimiento Justamente Ella es una persona Que se dedicó Al tema inmobiliario Como yo O sea Nos hemos conocido A través de Estar en el rubro Inmobiliario Y Fijate vos Que Yo Tengo mucha curiosidad Por todo el tema Astrológico Y filosófico También en general La filosofía Me gusta mucho Y la vida Nos ha encontrado Nos puso en un punto Donde Ella me ha ayudado Mucho a mi Y yo creo que Le va a aportar Muchas cosas Al mundo ecléctico Porque Sabe Sabe Ella No hace un análisis Así de horóscopo Ni Ni Nada de lo que Estemos hablando Así por decir Así que Bueno Este Ahora Nos vamos a ir A un tema Que hoy Sebastián Nos ha traído Todo de línea Para alinear Con el yoga Y El siguiente tema Otro tema Muy lindo Que todo el mundo Conoce ¿Cuál era Seba? Only Time Only Time Ay me encanta Y prepárense Porque después Seguimos Enumerando los tips Que después Van a tener Muchas ganas Van a estar Tan relajados Y tan blanditos Que van a tener Ganas de acostarse Y tirar las piernas Así que vamos a terminar El programa Con las 5 posturas Que les prometí ¿Listo? Disfruten el tema Y enseguida Volvemos con más Mundo Ecléctico Genial ¿Está? A ver Ahora volvemos con comple ¿Te parece? ¿Vale? ¿Losamos? 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 Sí Igual también Este Este para hoy Si querés dejar Ponés otro Si querés dejar Este de fondo Hoy pega Si querés dejarlo Sí No, no Te digo de acuerdo Por si no lo habías buscado El otro No, no Pero para nada No es problema En lo absoluto Acá el tema Es el esquivoso O sea, ¿verdad? Bueno Ahora después Saliré cuando se pare Y va a ver Si se me está grabando Ya la puse Se está grabando Colaboramos entre todos Porque Eso es lo que tiene el vivo Y bueno Y nos estamos conociendo Estoy muy contenta Con Con nuestro nuevo operador Con Sebastián Que está allá Está como pez en el agua acá Porque yo estoy en la pecera Pero en realidad El que me está sacando La papa del fuego Es el de de afuera Así que bárbaro Sí, un aplauso Un aplauso Y sí, viste Tenés que sumar puntos Porque acá la gente venía Y ay, el conejo El conejo Todo el mundo Así que ahora Te toca patrocinar a vos Ahora que vengan todas Y digan Ay, Sebastián Sebastián Qué divino Sebastián Tenemos que Vete decir así Nadie es eterno Ni imprescindible Hay que ver Por ahí un día Mundo eclístico Vengo acá Y no sé Qué uno está haciendo Así que Nada Hoy Hablando de eso Les mandé un mensajito A nuestros amigos De no tan distintos El programa Que salía anterior a mí Que todavía están de vacaciones Claro Con este calor Para mí Se quedaron en corrientes Y no vuelven más O sea Si en Buenos Aires Nos estamos derritiendo No me quiero imaginar En corrientes Tomate un colectivo Y derretite Bueno Volvemos al yoga Que es lo nuestro Porque lo mío también Es irme por las ramas Pero bueno Es así esto En vivo Le mando un beso a Juani Que estoy hablando hoy Porque les cuento otra cosa Tenemos Ya estamos nominados Tenemos un premio 2015 Me llamaron hoy de la plata Para contarme Que Mundo Eclético Está nominado Va Que nominado Que ya me Ya me lo gané Porque es la primera edición De los premios Capital de la provincia La 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 misma producción Que Que me Nada Que me nominó Y Y gané Los Los primeros dos premios Que tuve Gracias La verdad Es lindo Los reconocimientos Tanto en la antena VIP Que fue cuando Estaba en Radio del Pueblo Y en En Excelsior Haciendo de Columnista El primer premio Que tuve Fue como Columnista en Excelsior En Radio del Pueblo El Columnista femenino El premio Antena VIP El año pasado En el 2014 Fue el premio Reina del Plata Y Este año Va a ser No sabemos Cuántos Andá a saber Viste Porque viste Que la gente se endulza Primero dicen No, no me importa Y después empieza A agarrar premios Viste Como atajando la medalla O los Ramos de flores En un casamiento Bueno Andá a saber Viste Yo todo lo que Rebolean Que sea lindo Y el reconocimiento Lo agarro No soy como la gente Que dice Ay no A mi los premios Mira Si te nombran Te llaman Y te felicitan Bienvenido sea Y más en este momento Donde uno Un mimo al alma Es súper bienvenido Así que Eso lo quería compartir Agradecerle A toda la gente Que siempre está En vivo Compartiendo Alentando Y bueno Seguimos con el yoga Que decía Que me pone En forma Y aumenta la energía Su práctica Ayuda a relajar El cuerpo Y la mente Permitiendo Obtener Toda la energía Necesaria Para actuar Eficientemente Hasta Ante los desafíos Diarios de la vida Mejora la flexibilidad La fuerza Y el equilibrio Eso es lo que contaba Trinidad Que nos influye Y somos Realcios al cambio Hasta para estornudar En un cambio de estación Que ahora se viene El otoño El yoga Proporciona El equilibrio mental Es fundamental Chicos O sea Si no está viendo La cabeza Ejerce una profunda Influencia Sobre la mente A través del sistema Hormonal La práctica del yoga Proporciona Mejor los resultados De cualquier Tranquilizante Y sin los Indeseables Efectos secundarios Proporciona Equilibrio Claridad mental Y sin entorpecer La mente Con el yoga Se puede permanecer Al mismo tiempo Alerta Y relajado Muy bien Vamos a la puerta La puerta Que contempla Que el yoga Es una poderosa ayuda Para el crecimiento personal El yoga Ayuda a descubrir El potencial Escondido del cuerpo El cuerpo Es un maravilloso Instrumento Pero hay que Tocarlo Adecuadamente Para Producir Bellas y Harmoniosas melodías El yoga Permite acceder Con seguridad A la exploración De los aspectos Más ocultos De la mente Especialmente Los estados De la conciencia Más elogados De forma progresiva Desaparecen Las ideas equivocadas Sobre uno mismo Y sobre la vida En general Es verdad Estar atento Estar atento Que no significa Estar Ni perseguido Ni loco Ni nada O sea Estar simplemente Sabiendo lo que uno Tiene que hacer Yo como les contaba La semana pasada Que estuvimos acá Con Florencia Pobre que la bauticé Hablando Vos que me decías De los nombres Armentano Le mandé Y ella Florencia Cabral Reíte vos Está Ariel A Ariel Katzman Le mando un beso Está acá Ayudando En la operación Quedándose tranquilo Que en unos días No sé si se va Más tranquilo Más preocupado Porque dice Ves conmigo Lo que hace Sebastián Con María del Carmen Y no sé Por ahí No viene más Por ahí Lo tenemos acá Todos los sábados A ver si viste No pasa un cortocircuito O no aprendo Porque yo viste Hace un ratito Decía Che bajen la voz Que no escucho Mi tema de fondo Y no lo escuchen No lo escucho Y saben lo que pasó Es que claro Si yo no subo el volumen ¿Cómo lo voy a escuchar? Pero bueno Son cosas que pasan Como diría Entonces les contaba acá Para los que tienen camarita La semana pasada Fue el primer programa De nuestra edición 2015 Mirá lo que es mi agenda Hablando de yoga ¿No? Bueno Y me encanta la meditación Estoy meditando un poquito más Y el tema Fueron todas las frases Mirá ¿Cómo arranca marzo? Dice Lo más importante Es que seas capaz De caminar A través del fuego ¿Entendieron? A veces Muchas veces A ver ¿Qué otra cosa conté? Ah bueno Pisces Les cuento algo No sé si lo dije La semana pasada Aunque son distraídos Y parecen estar En su propio mundo Son los amigos Más abnegados Y comprensivos Del zodíaco Saben llegar A tu corazón Y descubrir Tu verdadera personalidad Los mejores amigos Son Capricornio Y Tauro ¿Qué senos sos? Se van Virgo ¿Virgo? Sí Uy buenísimo Sos ideal para mí Sos bien ordenado Estructurado Estructurado No falta nada Bueno vas a llegar A director de radio Porque vos sabías Que los virgos Son todos Altos cargos Porque Sí, sí, sí O sea Van así de a poquito Pero Uy, 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 uy Y sí es verdad Que los pisces son divinos De paso Le mando un beso A mi ahijada Que no tuve mejor idea Que ponerle en la portada Porque obviamente Fue su cumpleaños Cumplió nueve añitos La semana pasada Salió en vivo Contándonos Sí, genia Macarán Cumpla Félix Que lo cumpla Muy bien Macarena Macarena siempre Sale mostrando Todas sus mascotas Tenemos un pet Sí, un pet club Tenemos Donde mostramos Las mascotas De la gente Y bueno Mi ahijada Te digo Tiene gallina Caballo Pato Vive en Escobar Pero ¿Qué pasa? La casa de ella Es una casita De sorpresas La próxima mascota Que actualmente Ya la tiene Pero la próxima mascota Que Macarena va a presentar Voy el miércoles A su cumpleaños O sea Ella salió en vivo El sábado pasado Nos contó Que la gallinita Efectivamente Había tenido cinco pollitos Se murió uno El miércoles voy Le digo Hola Macarena ¿Cómo te va? ¿Cómo está la gallina? Y me muestran Un horraca Claro Ya había pasado Un segundo plano La gallina Y los pollitos O sea Tiene Un horraca Que le pusieron plumita Y cuando llegué yo Tipo seis y media De la tarde Siete Había que hablar bajito Porque el horraca Estaba durmiendo Y no se la podía despertar Porque le altera el sueño Fijate que sabio Que son los animales ¿Te das cuenta? Que hasta un animal Es más vivo que nosotros Porque vos pensás Nosotros Fetejamos el día internacional Del sueño Y estamos hablando De que no sabemos dormir Seis horas seguidas Ponerle un adulto ¿No? Vos sos más joven Que yo me parece Por ahí te convienen Ocho horas De acuerdo Le da ¿Viste? Bueno Yo un changüí Si con que duerma Seis Parece que el médico No me arretaría Pero bueno Fijate vos La hurraca Plumita no Un personaje Así que bueno Esto El tema de la agenda Venía con el tema De estar atento Organizado Ayuda ¿Viste? Cada uno tiene que tener Su amuletillo Su cosita ¿Ve no? Dice Solo se vive una vez Pero si lo haces bien Una vez es suficiente Con lo cual Como yo digo siempre ¿No? Lo corto y bueno Es dos veces bueno Así que este Espero que cada uno Vaya con todos estos tips Que les estamos dando Que es Cómo organizar Su nuevo año Y como nada Ponerse a pensar En lo que estás haciendo Nada más Es decir Bueno Te sentás Y decís Sí ¿Por qué me siento cansada? Bueno No 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 es que hago muchas cosas Es que duermo poco Bueno Tirate un rato Y no siestes Listo Y ya está O El fin de semana Por ejemplo Yo hoy Me voy a ir Hoy va a ser un sábado distinto Relajarme Qué sé yo Y después me voy a hacer Un poco de caminata Y me voy a dormir Y mañana Me despertaré Más tarde Cada uno sabe Lo que tiene que hacer Si te vas de joda Y vas a salir al boliche Vas a bailar Bárbaro Bienvenido A mí también me gusta ir Pero bueno Mañana Si tenés que estudiar Hacer algo No te levantes tan temprano Levantate más tarde Y bueno Estudiá Cuando el cuerpo te responda ¿Por qué? Porque el yoga Mejora Las relaciones sociales Y si no dormís Estás de mal humor Y tenés cara de traste Y entonces La gente O sea Ni se te acerca O por las dudas Ni te pregunto Qué te pasa A ver si me contestás mal Por eso dice El yoga permite mejorar Las relaciones con la familia Los amigos Compañeros de trabajo Proporcionando Una nueva visión De la vida Procura medios Para desarrollar La paciencia Tolerancia Compasión Y perdón Mediante sus técnicas Se adquiere control Sobre la mente Haciendo desaparecer Las obsesiones Y los hábitos Indeseables El yoga enseña A vivir en paz Con todo el mundo Proporciona Lo necesario Para armonizar Y embellecer la vida Bueno No usemos la paz Como un término ¿No? Hay paz 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 No, no, bueno Sí, paz También se llama La novia del conejo ¿Vieron? Pero es una palabra linda Pero, o sea Queda marquetinarmente bien Pero hasta el Papa El otro día dijo Cierro las entrevistas Con los políticos argentinos Porque estamos hartos De hacer lo que políticamente Queda correcto La mayoría de la gente Se cagaba en el Papa Y en el Vaticano Hasta que apareció Francisco Que es argentino Y todo el mundo Quiere que el Papa Te bese la cabeza Pero, ¿viste? Sí Andá a comprarte Un kilo de Papa En vez de Poder el Papa Francisco Pues la verdad es que No me creo más merecedora Porque la verdad es que, bueno Conozco lo que es ir al Vaticano ¿No? Pero no Me encantaría O sea Uno no se puede crear Con el ego De que si estás ocupando Un cargo en un lugar Y nunca te interesó eso Que porque seas No sé qué Va a, te va a recibir el Papa Entonces así No cualquiera Por eso Eso significa mucho Con lo que El ego que hablaba Trinidad El ego que tenemos Bajarle un poquito Bueno Después de eso Un día Lo vamos a invitar a Ariel Que venga Y él hace teatro Y por ahí también Nos ayuda un poco Para los que no se enganchan Con el yoga Algunas otras técnicas De improvisación O las cosas que hace él Que bueno Obviamente que hay que estudiar ¿No? No solamente No es para cualquiera Pero sí Para el que le gusta Como forma de vida Y el teatro La verdad que me parece Una elección genial Genial para la vida Para todo Y bueno Y qué mejor Que si tenemos a Cariel En el equipo De RB de Radio Nos venga y nos cuente Un poquito Nos queda un tema Que lo Sebastián ¿Qué tema vas a ponernos? May be de Enya May it be ¿Qué? May it be de Enya Ah May it be La verdad que sí Podría ser May it be de Enya Bajamos otro poquito Un cambio Y volvemos Para las cinco posturas Y nos vamos a ir despidiendo Bueno Bueno Qué hermoso tema Se sigue sumando gente al programa Monique como siempre Hablamos por deporte Nuestros amigos también Un programa que está por la zona de Tigre Le mando un saludo a Daniel A Jorge Pablo también Bueno Mi prima Roxana Que siempre está María Adela Nati Uy Le mando un beso a Nati Campero La verdad que justo En el mes de la mujer Lo tendremos que llamar a Nati Nati es una de las instructoras Del curso de guardavidas Manoli Álvarez Ortigosa Que también siempre me está escribiendo Desde España Y hoy publicó En la En la biografía mía Silvana Ritner Que agradece también El resumen del otro programa Mi amiga Teresa de Chile Que hace mucho que no la veo Y que siempre está también ahí Poniendo Que le gusta el enlace Y hay otra María del Carmen Del otro lado también Del Atlántico María del Carmen Menéndez Y no me acuerdo el segundo apellido Porque en España se usan los dos Este Que estuvo escuchando La semana pasada Le mandamos un saludo A Silvia Subiri La directora de la Fundación Abón Que tuvo una mención También Ayer En el día de ayer La invitamos al programa Pero estaba ocupada Así que bueno Si están listos Les voy a mostrar Las cinco posturas Que les dije La primera es Si se arrodillan Están en el suelo Descalzas ¿No? O descalzos Perdón que hablé en femenino Pero el yoga es para todo el mundo Se arrodillan Y se tiran hacia adelante El torso Dejan que el estómago Llegue a la parte del cuádricep Se dejan caer Hasta que la frente Apoye el suelo Y los brazos para atrás Tocando los pies Esa se llama La postura del niño Yo les explico Cada una Y después Para el que no le quedó claro Le subo la imagen ¿Sí? Entonces La primera es la postura del niño Así Se tiran para adelante Con los pies Flexionados Todo en el piso Que los codos También tocan el piso Entonces Si ustedes están Con la frente En el suelo Y la panza Arriba del cuádricep Los brazos Van a caer justamente Al lado Digamos La mano Queda en los laterales De los pies Esa se llama Postura del niño La segunda Se llama Le digo el nombre Pero bueno Es muy sencilla Y muy relajante Viparita Karani Que es Ponerse Contra la pared Boca arriba Las manos en el abdomen Justo en el diafragma Sería Y algunos Para que estén relajados Bien La La parte lumbar Se pueden poner Un almohadón En la parte lumbar Entonces Suben las piernas Por la pared Pero ustedes están Acostados en el piso O sea Ponen la cola Contra la pared Suben las piernas Se estiran las piernas Contra la pared Ahí Se me están viendo Hagan de cuenta Que son las piernas Y Les queda Toda la parte Del tronco Apoyada Toda la espalda Sobre el suelo La otra Es mucho más Relajante O sea El yoga Se hace sobre Una Una superficie De goma finita Y se llama Sabana ¿Qué directamente Vieron Hago el muerto La plancha en el agua? Bueno En vez de hacer La plancha en el agua La hacen acá Sube Ponen las palmas Mirando el cielo Como si fuera La gente que estudia Para el que no hace Relajación Ni meditación Ni nada La gente que estudia Anatomía Medicina Es la postura Anatómica Del cuerpo Pero acostada Totalmente El cuerpo Está apoyado Todo Todos los huesitos Las piernas Un poquito abiertas Boca arriba Intenten cerrar los ojos Y las manos Las palmas Mirando hacia arriba Todas estas posturas Cinco posturas Que les doy Hombre Mujer Niño Niña Embarazadas Ancianos Joven Todas las edades Porque incluso La próxima Que es la supina De ángulo cerrado Es la última postura Que justamente Está una embarazada Que es muy parecida A la anterior A sabana Pero que hacemos Los pies En vez de dejarlos Abiertos Juntamos Planta con planta De los pies Y flexionamos Un poquito Las rodillas Y entonces Ahí Logramos también Relajar Y estirar Toda la parte Del aductor La parte De la cadera Se estira Acá El fémur La verdad Es que Es un ejercicio Muy relajante Y ese Para las embarazadas También se pueden Poner en la espalda Así como En el otro Que pusimos Las piernas Contra la pared Para arriba En este La supina De ángulo Cerrado Se pueden Poner las embarazadas Un Almohadón En la espalda ¿Cierto? Entonces Les queda Con el tema De Hacen el contrapeso Hasta la panza Y no les queda Mucho peso En la columna Entonces Les queda La columna Relajada Que es Lo que una embarazada Más necesita Relajar La espalda Y la columna Que es lo que Le están dando Todo el sostén En esos nueve meses De embarazo Y por último La última se llama Kapalabhati Pranayama Kapalabhati Pranayama Esto igual No lo tienen que saber Porque el que va a yoga Lo dice Lo va diciendo La instructora O la profesora Y Cuando no entendés Te lo traduciste Y te dice Mira ponete así Que es la típica Que vemos en todos lados En el om Acá Mi chica Que está Lo hacen en la India En todas partes Porque Nos sentamos Con La espalda derecha Siempre Tienen que acordarse De que Todas las posturas Que hagan Sean De manera Armoniosa Tranquilos Sincronizados Cuando van a la clase De yoga No hay ningún tipo De apuro Se olvidan del reloj Se olvidan del tiempo Y quedan en manos De lo que es la clase Y el que dirige La Digamos La frecuencia De cada ejercicio Así que Las posturas Es muy importante Para la relajación Y para que nos haga Efecto en yoga La respiración Porque si no estamos Bien La postura Lo importante Es la respiración Que viaje Cuando Inspiran ¿No? Una de las cosas Que también le van a enseñar En el yoga Cuando terminan Que hacen el om Que más adelante Si viene gente A hablar de meditación O el que quiera Compartirlo Todo tiene un significado Todo tiene un porqué Nada se hace Al azar Ni a espontaneidad ¿No es cierto? Porque lo que hay que Conseguir en el yoga Es como Lo que les dije La disciplina La sincronicidad Y hacerlo Cuanto más veces A la semana Lo logren hacer Entonces Si vos te buscas La gran clase Magistral de yoga Por ahí haces Una vez en el mes Y no te hace Mucho efecto Entonces Si vos vas a la clase Y después Agarrás así Cuatro o cinco posturas Como estas cinco Que les voy a dar yo Yo le doy Estas cinco Porque la verdad Es que a mí Son las que me funcionan En realidad Por ahí Yo en vez de Poner las piernas Contra la pared Directamente yo hago La vela Y la vela Es buenísima Si vos Subís Tu cadera La sostenés Con las manos Y después Dejas bajar Tus piernas Por encima De tu cabeza Y las dejas bajar Hasta donde más Puedas llegar atrás Estirás Toda la parte De las cervicales ¿Qué por qué Es importante? Porque chicos El estrés Se nos concentra Justamente Aquí detrás Entonces Si tenemos Aquí detrás En esta parte Del cerebro Que bajan Acá las cervicales ¿Por qué Siempre dicen Uy tengo el cuello duro Y bueno hermano O sea nunca te relajaste O sea el estrés Se concentra ahí Y lo que tenés que estar Es que eso esté estirado Los masajes son buenos Y todo Pero si vos no Sés el estiramiento La verdad es que Vas a estar toda la vida Con el masajista Está bueno que te hagas Un masaje de regalo De vez en cuando Con piedras volcánicas Fijate Pero lo ideal Es que tomes la disciplina Y que seas consciente De que Respiración Relajación Y estiramiento Lo haga de manera Regular Y eso te va a ayudar A todas las malas posturas Que tenemos que tener Obligadas por el trabajo Por la rutina Porque estamos así trabajando El mouse Después el whatsapp Los jueguitos Los que son adictos A los juegos Del celular Se te gasta O sea El dedo gordo Y el índice No sabe lo que toques Todo el tiempo Bueno Todas esas posturas Te generan Más allá De la gente Que por ahí No está con eso Y tiene que realizar Algún esfuerzo Donde el cuerpo Tiene que tener Una postura Por ejemplo Incómoda Entonces Los médicos Los ontólogos La gente que hace Radiología Mismo Bueno Yo cuento acá En la radio El operador Porque está todo el día Sentado también Y te levantás Por ahí Para tomar un agua O un café Un té o comer Pero después Estás todo el tiempo En la misma postura Entonces Desconectar con ese tema Y Sebastián Estamos llegando Al final del programa ¿No es cierto? Y bueno Ahora les voy a subir La imagen De la postura De la postura del niño Y todas las que les di Y sí Está hoy Muy feliz Triste porque Los dejo hasta el sábado Que viene Pero me encanta Que suene Shows a Triani Porque quiere decir Que hicimos Un programa lindo Lindo y completo En la operación Hoy Sebastián Chaikovsky Le damos la bienvenida Definitiva A nuestro ciclo 2015 También nos acompañó Nuestro amigo Ariel Katzman Que él siempre está En la comercialización Del rvdradio.com A todo el equipo Hoy anduvo Pablo por acá También nos vino a saludar Y nada Aquí les habla María del Carmen Menéndez Tienen toda la información En rvdradio.com El programa Se puede meter En la página web Y lo van a colgar Para que lo puedan escuchar Y también Si te querés ver Nuestros resúmenes Están en www.mundoclecticoradio.blogspot.com.ar Y 15 66041769 Por si te querés comunicar En la semana Y nada Esto ha sido todo por hoy Nos estamos encontrando El próximo sábado a las 20 Acá En el rvdradio.com En vivo Como siempre Para ser mundo ecléctico Chau Barbaro El próximo sábado a las 20 Al próximo sábado a las 20 Acá ¡Gracias! ¡Gracias!